¿Por qué nos tomamos la molestia en alto al secuestro? Porque hemos estado recopilando información y la hemos publicado, ya ustedes también han dado cuenta de ello, en donde es muy claro los lugares donde están secuestrando, es muy claro los lugares donde se cometen los delitos hasta de robo de vehículo. Y lo que siempre nos cuestionamos es, ¿por qué si los gobiernos estatales también tienen acceso a esta información, no instrumentan ningún programa para poder enfocarlo y poder disminuir el delito? Porque andan en todo, menos en lo que deben de estar, es decir, andan distraídos en otras cosas, pero no están gobernando, y al menos el tema de seguridad. Sin embargo, hay estados donde los gobiernos sí hicieron un esfuerzo, y hay estados donde ya los teníamos controlados, y hoy estamos teniendo problemas nuevamente, como es Ciudad Juárez. En donde Ciudad Juárez nos costó mucho trabajo a los mexicanos, mucho dinero, invertirle mucho dinero en muchos programas, poder revertirla en Ciudad Juárez, hoy Ciudad Juárez vuelve a ser un foco rojo, y está prácticamente en los primeros lugares en casi todos los delitos. Y bueno, el gobernador muy ocupado también en otras muchas tareas, pero no en lo que deben de estar, que es gobernar y además darle seguridad a sus gobernados. Y la ciudadanía esperaba. Pero tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con que no tenemos policías, porque yo decía ahorita, porque no lo califican de ilegal a detención, tiene que ver con que en este país las víctimas tienen menos derechos que los delincuentes, y a quien privilegian los derechos son a los delincuentes. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Mancera, esto se ha convertido en un reportaje hidrativo. Yo creo que lo peor que nos puede pasar a los mexicanos es, de verdad, y digo lo peor porque va a tener que ver en las elecciones, es la ignorancia. Porque cuando tú no te informas qué contiene la ley y cuál es el sentido de esa ley, y qué es la repercusión que tiene, pues hablas como por latido, como con los políticos muchos, como tanteómetro. Bueno, déjame decirte que en la Constitución, y yo estoy segura que en la Suprema Corte de Justicia van a declarar constitucional la ley de seguridad interior, va a haber algunas modificaciones, indudablemente, porque no están bien acotados algunos artículos, eso sí va a ser, pero no la van a declarar inconstitucional. Y no la van a declarar inconstitucional simple y sencillamente porque en nuestra Constitución habla de seguridad interior. Hoy tenemos que tener claro varias cosas. ¿Cuáles son las competencias que marca el Código, la Constitución y la Ley de Seguridad Pública para cada uno de los integrantes? Es decir, no puede hacer lo mismo un militar que un policía federal, que un policía municipal o que un policía estatal. Cada uno tiene competencias diferentes y facultades diferentes. Es decir, es un marco político a las fuerzas armadas que ya estaban funcionando. Tienen perfectamente bien delimitadas su función. Es mentira que tengan que dejar de tener recursos para pagarle a la Marina o al Ejército. Hacen convenios y lo que muchas veces les pagan es el alojamiento y la comida, pero no les dan un sueldo. Ellos siguen teniendo su sueldo para los policías. Ahora, yo la propuesta que hice en el Senado es ¿por qué de verdad no hacemos una inspección en los recursos que gastan los gobernadores en aviones, comunicación social, fiestas y muchas otras cosas? Y eso lo destinamos a los policías. Creo que sería su mejor publicidad. Entonces, sí creo que van a declarar constitucional la ley de su interior. Creo que era necesaria y creo que una ley per se no viola derechos humanos. Quien los viola son las malas prácticas. Y además para ello ya hay el artículo primero constitucional, está la ley de tortura, están los órganos internos de cada institución. En fin, en pocas palabras es, no busquemos llevar al ámbito político algo que es un tema de seguridad. En lo particular, lo que le faltó al secretario Osorio Shon fue más apoyo político para poder exigir a cada uno de los gobernadores. Había muchos gobernadores que nadaron de muertito todo el tiempo. Y nada más te pongo un ejemplo. Guerrero. Guerrero es uno de ellos. El exgobernador del PRD, nada más a la hora que tronó lo de los 43, se escondió y dijo, ahí se ven, yo ya me voy a mi casita y él no recibió ningún reclamo. Hoy el actual, pues parece que se la vive de noche, porque la inseguridad está en su peor momento y yo no veo que el presidente o el secretario le estuvieran exigiendo. No sé si por qué es de su partido o por qué. Entonces yo creo que lo que les faltó fue exigirle a los gobernadores estatales que cumplan con su función. Mira, te voy a decir, es muy fácil esto, no es una cuestión de apreciación. La mayor parte de los delitos, más del 90%, son del fuero común. ¿A quién le corresponde? A los estados, no a la federación. La federación lo que hace es coordinar y de alguna manera es como el líder en el tema de seguridad. Y repito, yo creo que ahí faltó apoyo para que Osorio tuviera más poder político.